Uy, estoy aquí en el mar, ¿eh? ¿Cómo estoy? He aparecido tan lejos No recuerdo nada de lo que pasó ayer ¿Cómo que no? Puede ser que un coche se cayera al agua Tengo un vago recuerdo, ¿eh? Ah, sí, 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 vaya rata eres, tío Un coche que cayó al agua o algo así No recordaba bien Vaya ratíjula ¿Qué había ocurrido, la verdad? A ver, voy a ver ¿No hay taxistas, tampoco? ¿No? ¿Por lo que veo? Vamos a ver qué gente hay conectada por aquí ¿Cómo se hacía esto aquí? ¿Vale? Vale, pues vas a tener que venir a por mí Vale, sí, voy por ti Pero da un momento que estoy hablando con un tío, ¿vale? Vale Madre mía, estoy a tomar por saco del mundo Por aquí me pueden violar con este Cuando me vean, si me ven este culito Me puede violar cualquiera Con este culito que tengo De gimnasio He hecho en falta que haya coches, ¿eh? Por GTA, ¿eh? Que haya coño, hostia Qué rata eres Tendré que hablar Si quieres me callo en el directo, Braster Cállate Como me dices tú muchas veces que me callo Si quieres me silencio Pero yo estoy en directo, Braster Tú no estás en directo Así que cállate la boca Pues sí, chicos Aquí andamos Correteando Acabo de ver un coche Que va a ser El que voy a secuestrar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vaya mierda de coche Un coche de guazao Bueno, pues voy a tener que escribir, Braster Ya que no vienes Guau, pero ¿cómo le explico a la gente dónde estoy? Están aquí Haciendo ejercicio Es que he venido por vendas ¿Sabes? Pero Se ve que Que no Que no funcionan Bueno, me pasas tu ubicación Y voy por ti Ratón Sí Te la paso Te la paso Venga A ver, Braster Tienes coche para recogerme A ver el paio Cómo va la cosa ¿Quién eras tú, tío? ¿Cuál era tu número? Pues Agrégame A normal Este, este era Este era Te he enviado La ubicación GPS Vale, perfecto Este, este Yo si voy Te violaría Así que mejor no voy Por euro Joder, tú Qué bruto Te quiere poner el culo Como la bandera de Japón Joder, tío Si no le da un puto golpe A la moto Y lo tengo que repararla Con 32 Coño La riconcha La lora Pues ya está solucionado Me han violado Ah, bueno Pero te voy a quedar quieto Claro Para que vengas por aquí No te voy a engañar He tenido Violaciones mejores Que pena No he sido yo No te voy a engañar He tenido violaciones mejores Le he puesto Vaya Vaya par de ratones Voy a camuflar aquí Velaster Cuando venga Puede que no me encuentres Puede ser Pero este Es que te fuiste Tomar por culo Y ahora tengo que recoger No sé No sé ni dónde me fui Braster Es que no sé Yo esto no lo había visto En mi vida Qué puto ratón No había visto Esta fábrica de aquí Aquí han muerto niños Braster Por lo menos Coño Aquí hemos hecho Nosotros un parkour No hay policía Hay que tener cuidado Braster Que no hay policía IMS es poco Pues no podemos morir Es nuestro reto de hoy Lo conseguiremos ¿Este eres tú? ¿Este coche? Coche no Moto Pues viene un coche A por mí ¿O es una moto? ¿Soy yo? Este eres tú ¡Hermano! Míralo ¡Hermano mío! Aquí estamos ¡Aquí estamos! Ponte el casco, rata Bueno Será si quiero ¡Aaah! Me encanta sentir el viento En mis manos Tú que no veo Con tus putas manos Pues me enfado Estoy enfadado No me hables Durante todo el camino No me hables Me he enfadado Que no, tonto Siga allí En prohibida Parece que te va riendo Bueno Como has venido a recogerme Y te has portado bien Te lo mereces 5.000 euros Te voy a hacer una ¿Y entrabas en la moto? A ver qué vas a hacer Te lo mereces, Braster Por mi vida está aquí ¿En serio? Alivia 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 a las tensiones No es el sobaco No es el sobaco Para de tocarme el sobaco Braster, alivia Suéltalo todo Braster Suelta la ira Suelta la ira Que tienes No me toques el sobaco Que me haces cosquilla Y nos vamos a la puta Nos vamos a la puta Braster, no podemos morir Te lo digo Que nos vamos Que nos vamos He cumplido el cupo de muertes De esta semana ya No, no, ya Yo lo sé He cumplido el cupo de muerte No hay policía, ¿no? No, no No hay poli Así que puedes saltarte De los semáforos Tranquilamente Hoy podemos hacer lo que queramos No hay policía Braster La ciudad es nuestra Mi puta madre Cuidado con la valla esta Que me vas en la cabeza Nada, nada Hostia, tengo un aviso Te dejo, ¿eh? Y sigue el pelo rila, rosa A ver, voy a sacar mi motito Señor Señor, pero ¿Usted qué tiene en el pelo? Su hermano ¿Cogemos la moto? Esto es un tinte Ah, ¿cómo? Yo también quiero uno Estos tintes No se los dan a cualquiera, ¿eh? Joder, puta vida Vámonos, hermano Espérate Que no encuentro la llave de la moto, coño Ahí va Hostia ¿Estás bien? Señor ¿Qué ha pasado? Te has ido con los de Stranger Things Te has ido Me ha dado un aire No sé dónde está Te has metido en tu escape Vale, Braster Recuerda Tenemos permiso de la mafia Para coger droga, ¿eh? Vale Nos vamos en la moto esta Yo iría a hacer pasta, tío Que no tenemos pasta Y no hay policía Así que Pues venga, vamos a hacer pasta Y además yo tengo un machete Si alguien viene Le corto el cuello, ¿eh? Pero así delirio Eso es verdad Eso es verdad Deberíamos comprar un... La pistola La pistola reglamentaria La pistola Yo lo veo Como tenemos Hostia, es verdad Bueno, tengo 20.000, ¿eh? ¿Cuándo cuesta la pistola? No, no sé Corre, míralo Voy a mirarlo Sí, sí Que luego viene y nos secuestra En Braster Hay que estar preparado Sí, sí, sí ¿Dónde estaba el arma? ¿Si estaba aquí? ¿Lol? Ah, está No queremos que nos violen Y nos secuestren, Braster Tenemos que protegernos ¿Vale? Correcto Eh, retirar Cuida la muerte ¿Cuánto vale ¿Cuánto vale el arma, Fargan? A ver, lo voy a ver 25.000 Genial Más el cargador Más el cargador O sea, hay que sacar por lo menos 50.000 pavos Braster ¿Qué va? ¿Y a dos malos o qué, rata? Voy a ir a dos pistolas Braster Me van a llevar Fargan pistolas Y vamos a secuestrar a un tío Para que nos dé la pasta, eh También te digo ¿Pero qué dice? Tía, se te ha caído el cerdo De la moto Braster Se lo está montando, eh El cerdo Ahí sí le echas, tío Con una hembra A ver, retirar 20.000 Vale Vale, vamos ¿Nos podíamos llevar a ese coche? No, no Luego secuestramos a un tío Si viene alguien A robarnos nuestra María Le decimos que no tienen permiso Para estar ahí Que nosotros tenemos un acuerdo Con la mafia Y podemos hacerlo, ¿vale? Me parece correcto Y le secuestramos Y le decimos que nos dé todo el dinero Ya está Pistola Pistola Ya la tengo Y cargador ¿Cuántos cargadores te vas a pillar? Eh, me he pillado 5, 6 Venga, pues 5 Cargador Usar Ya está, ya la tenemos Ya tenemos la pipa, eh, Braster Has utilizado un cargador A ver Vale 180 balas Suficiente, suficiente, Braster Con eso nos cargamos a medio servidor O al servidor entero Me cago en la hostia Hoy estoy de mala hostia, eh Sí, yo también, tío Hoy estoy de mala leche ¿Por qué? Hoy uno vamos a secuestrar seguro, ¿eh? Braster Creo que alguien se merece que le secuestremos Seguro Me parece bien Hoy no hay boli Lo que pasa es que eso No podemos pedir rescate Ah, no hay boli, es verdad, tío No, no, no pedimos rescate Le robamos y fuera, ¿sabes? ¡Qué hostia! ¿Qué hostia? Braster, ¿has muerto ya? No, estoy vivo, estoy vivo ¿Dónde estás? Hermano Estoy jodido ¿Por dónde? ¿Te he perdido? Ah, estás aquí Espérate, porque creo que la moto No, no, la tienes todavía bien Está bien Vas en dirección contraria, eh Me la suda, tío Soy un temerario Si no hay coche De verdad Si es que no hay Nos va a pillar un radar seguro Seguro ¿Sabes dónde es? ¿Ha puesto el marcador? Ese, ¿sabes dónde es? ¡Miau! No, no, no A esta velocidad Braster, ¿tú te crees que a mí me importan los radars? Como me salte el radar, lo rompo, tú ¡Radar! Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí el ratón, tú ¿Te has saltado? Sí, me has saltado ¿Dónde está el radar? ¿Dónde está el radar de la poli? ¿Es ese de ahí? ¿Arriba? Es esto, tío Esto es el radar Toma Primer aviso Te has saltado el radar, ¿verdad? Sí, me has metido una multa que flipas Corre más mi moto que la tuya, Fargan Que la mía está hostiada Hombre Mira cómo corre más la mía ahora Si voy haciendo caballito, claro que corre más Venga, ve Mira, mira Mira, 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 mira ¡Adiós, Braster! Hombre, porque he frenado, cabrón Sí, pues cógeme ahora si tienes cojones ¿Qué pasa? ¿No me coges o qué? Vaya que no Pero me pillas el rebufo, rata Claro, que rebufo hay en GTA Online Ah, pero tú la tienes tuneada, ratón No, la tengo pintada Claro, pues en tu pintura Aquí hay radar, aquí hay radar Radar, radar, radar A menos de 150 Vale, a mí no me pilla Me voy a camuflar contigo para que te pille tu matrícula Jogopota Vas echando humo ya, es un normal Verás que Echar humo es de cobardes Vas echando humo Hostia, me ha petardeado, eh, la moto, Braster Claro que te ha petardeado, menos mal que la moto Esta es de dos Menos mal Voy a tener que matar al perro, Braster Para aligerar peso Voy a tener que soltar lastre Vamos, Fargan Ya le cuesta, eh Es que va muy lento Le cuesta, eh, Braster Vale, yo dejaría tu moto por aquí aparcada La voy a dejar, la voy a dejar Aquí la voy a esconder en las plantas estas Ahí, ahí Ahí, ahí, escóndela, escóndela Inrobable 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 Ostras, que disparado Tú casi me has matado Perro, baja de las motos Perro, inútil Vale, ya, como somos miembros de la mafia Oh, croquetas para el perro, tú Le voy a decir que se vaya a casa, eh Y que se vaya a tu puta casa Venga Venga, perrito Pírate Vamos Ya está, ya está Ya se va ya Vamos, Braster Te voy a poner hasta el GPS Porque soy buena gente, eh Que no, que está aquí al lado ya Sí, ya, claro Toma Ya te ibas a pasar Fargan Dime ¿Quieres que nos la juguemos primero, antes de nada A ir al otro sitio para saber qué es? Eh, bueno, al otro sitio nos dijeron que no podíamos mirar ahí Eh, bueno, no podíamos mirar ahora En ese momento, ¿sabes? Ya, pero ahora sí, en realidad Podríamos ver qué es eso, eh Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo ¿Te apetece? Sí, sí, sí A la casa, recuerda ¿Te acuerdas dónde estaba? ¿La casa de los mafiosos, eso? Eh, creo que sí, sí ¿Puedes decir, indicar dónde, en el mapa, más o menos? No, la verdad que no O sea, que no te acuerdas, ¿no? Es, es esa de la izquierda Es una granja, ¿no? Es esa de la izquierda Ah, sí, 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 sí Corre, vamos, vamos a investigar Pero que no se entre la mafia, eh, Braster Si le entre la mafia, que estamos aquí, a lo mejor nos matan No, no lo sé, no lo sé Era esta, era esta Vamos a hacer una cosa Esconde la moto en los setos Vamos a hacer una cosa Repara la viva Yo que tú no la sacaría, eh Hostia, es una avioneta, tú Creo que es una avioneta de la DEA Controlando el terreno A ver Espera, espera, no, no entre, no entre, no entre, no entre Sal, 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 sal ¿Qué? Yo metería un tirito de advertencia Braster ¿Qué tirito? ¿Qué quieres? ¿Alertar a todo el mundo? Un tirito ¡Hay alguien! ¡Arriba las manos! ¡Tea! ¡Tea! Vale, Braster Bueno, sigue el asadito, eh El asadito del otro día Aquí he hecho A ver, silencio Era por aquí, Braster Sí, era por ahí No, no era por aquí ¿No? No, hay que buscar el sótano, Braster Será por allí ¡Calla, calla! No me acuerdo dónde encontré el sótano El baño Esa es la cocina, tío Utilizan sopa y sud Para como detergente Tío, ¿dónde encontré? ¿Estar aquí? No Tío, tiene que estar por algún lado ¿Dónde está? A ver, por lógica Vamos a ver Si este es el salón Vale Te trajo aquí este tío Aquí Este, este, este Este sí, tío Vale, vale Esa es aquí Cuidado, cuidado Saca la pipa ¡Dea! Ostras Bueno, aquí se cocina de todo Menos pollo frito, eh Hostia ¿Qué es esto? ¿Qué podemos recolectar aquí? ¡Opio! ¡Opio, tú! Corre, dale, dale Que esto te da más pasta, tú Haciendo imposible Policía uno de dos ¡Ah! ¿No puedo recoger opio? Vale, vale, vale Por lo menos ya sabemos que tiene que ser con policía, ¿vale? Ah, vale, vale Necesitamos dos policías para poder recoger opio, ¿no? Sí, eso parece Vale, vale Bueno Joder, ¿y no hay dos policías? No, hay uno Y parece ser Que ¿Qué? Me está poniendo muy nervioso la avioneta de la DEA, tío Creo que nos está controlando, ¿eh? Sube Vale, pues vamos donde la María Luego con estos palos que parecen que no hacen daño Pero cuidado, ¿eh? Que parecen pollas Parecen pollas y tú vas a ir de boca Inútil En cuanto haya dos polis Lo voy a mirar, ¿vale? En cuanto haya dos polis Nos vamos a por obvio, ¿eh? Mira, me envió un mensaje lobo ¿Vale? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No se habrá enterado, ¿no? De que Dice Me dice Buenas Hoy antes de irte podemos hablar en Sin rol Fuera de rol Sobre cosas de roles que vendrán Ah, pues sí, sí, Braster Le decía hola, tío Claro Claro que sí Te voy a hacer un mensaje, Braster Ahora si quieres Quedamos Vamos a por algo De María María Vamos a por María A por María Juana Dile Le voy a decir Muy Guapo El rol Que nos Hiciste El otro día O sea, ayer Fargan ¿Qué? ¿Qué hace? Que estoy vomitando, Braster Que me he mareado Estoy vomitando un montón, tío No Mira, volando Puede ser que no se pueda recoger María Creo que María sí, eh Voy a avisar, eh Voy a entrar avisando De que somos la DEA DEA ¿Hay alguien aquí? Hay gente, hay gente, hay gente Braster, Braster Tenemos a un tío, tenemos a un tío, tenemos a un tío Prepárate, saca la pipa Ponte la máscara, la máscara Vale, ¿preparado? Sí Una, dos y tres Uy Arriba las manos Perdona, perdona Eh, ¿se puede saber qué hace usted aquí? Eh, esta hora ha cogido Pero tú sabes Tú sabes que este territorio Este territorio está controlado por la mafia No sé si usted lo sabe Sí, lo sé, caballero Lo sé, lo sé, lo sé No me apuntes, no me apuntes Que tengo mucho miedo ¿Y usted tiene permiso de la mafia Para estar aquí recogiendo esto? Sí, sí, sí Sí que tengo permiso No mientas La mafia somos nosotros No mientas A ver, a ver Vamos a comprobarlo, ¿vale? Voy a llamar al jefe Y vamos a ver si está en lista Si estás en lista Vives Si no estás en lista Mueres Estoy, estoy, estoy en lista Bueno, no mueres No mueres Te cortaremos primero los dedos ¿Cómo es tu nombre? Armando ¿Cómo te conocen? Armando, jaleo Armando, filadelfia Madre mía Por ese chiste Debería recibir un disparo Sí, la verdad que sí Vale, véngase aquí Salga de aquí Salga de aquí Me dice lo perfecto Nosotros de hace tiempo Tenemos hombres por las montañas Por si la policía viene Colóquese Colóquese aquí Colóquese aquí En ese ordenador Delante de ese ordenador Que le voy a hacer un escáner ocular Ponga el culo Que es ocular Ahí, perfecto Muy bien, muy bien ¿Rica? Sí, sí Que ese quietecito ahí Que ese quietecito ahí Delante del ordenador Delante del ordenador Sé que no se escribe así Que se escribe con ph No se dé la vuelta ni mire Vale, verás Estoy hablando con Lobo Vigílalo, vigílalo Apúntale, apúntale Sí, sí, lo estoy vigilando Lo estoy vigilando A lo mejor se me escapa un tiro Que me pongo muy nervioso Yo con estas cosas, eh Uf, qué nervioso me pongo yo Con las pistolas Soy de gatillo fácil, eh Me está diciendo que... ¿Qué te está diciendo? Que revise la... Que revisa la base de datos Vale Vamos a revisar la base de datos Esperemos que su nombre Coincida con el de la lista Armando Filadelfi De acuerdo, de acuerdo Sí, 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 señor Vale, hermano Puedes bajar el arma Caballero, lo sentimos Sentimos haberle apuntado Y amenazado Lo que pasa es que Esto tenemos que hacerlo Nosotros somos los conserjes De la zona Disculpen las molestias Y sentimos haberle asustado Puede continuar Madre mía, tío Para decir algo, ¿sabes? Puede continuar recogiendo Perejil Muchas gracias Muchas gracias, señores Ha cambiado, ha cambiado Menos mal que estaba en lista Braster Si no le hubiera pegado Un tiro en la cabeza Soy muy peligroso ¿Y qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va la recogida? Rico perejil Sí, aquí estamos Ahí, perfecto Perfecto, perfecto Y usted se dedica Al perejil También Pues sí Es mi único Es mi único fin Bueno, es un poco triste Eso, eh Pero bueno El alcohol La droga Las pajas Porque la mujer es poca La mala vida La mala vida Y sobre todo Este servidor Nosotros venimos De vez en cuando Aquí a recoger Un poquito de perejil Pero es medicinal Es por mi hermano Aunque bueno Nos hemos metido más De más de un lío Por venir a recoger perejil La verdad Sí, sí La verdad que sí Yo también Yo también La verdad Oye Fargan Creo que deberíamos Cambiarnos la ropa Y el aspecto No, no Eso está claro Deberíamos cambiarnos El aspecto Y eso Porque ya no nos persigue La mafia ¿Y vosotros qué? ¿Tenéis algo entre manos? ¿O qué? ¿Cómo va la cosa? Algo entre manos Siempre tenemos La poronga Sobre todo Suele ser Mi hermano No hagas caso a mi hermano Que es un pervertido Un poquito de pasta La medicina De mi hermano No se paga sola La escuela de los niños Y como hoy en día El trabajo está muy malo Vale ¿Soy hermano de sangre? Sí Casi De la misma madre Pero no del mismo padre La madre era Era muy guarra La verdad No te voy a engañar Y luego el padre El padre Son diferentes padres Joder, ¿no? Sí, sí Tenemos más hermanos Por ahí perdidos Pero no los conocemos Unos murieron Unos bastardos, ¿no? Otros no Sí Como Johnnieve, tío Sí Pues cuidao con Johnnieve John Perejil Mola más Pues sí, tío Pero el padre Pero el padre de mi hermano Era Era tontito ¿Qué? El padre de mi hermano Que tenía Era medio tonto Y mi hermano Heredó La parte tonta Y la parte lista Pues no No la heredó Heredió O sea, que sois como El tonto y el listo ¿Vosotras? Exacto Eso es Vale, yo he recogido Bastante Mi papá y mi mamá Son hermanos Sí, yo creo que sí Son hermanos María 26 No, no No, no No, no No despita No te despidas Voy a recoger un poco más Ah, vale, vale ¿Cuánto llevas? Pues no lo sé, la verdad Pero me canso de recoger María 25 llevo Vamos a recoger un poco más, tío Pero 25 ¿Tú cuánto llevas? ¿Llevas 25 ya? 26 Pero escucha Que con eso no hacemos nada, eh Son 50 Pero si vamos a recoger opio Que el dinero está en el opio ¿Cuánto? ¿El dinero está en el opio? El dinero Le estoy diciendo a mi hermano Que el dinero está en el opio La María La María Pues es para Pues para gente como tú Nosotros estamos Un escalafón También quiero saber Dónde está el opio No podemos decírselo Porque si no Tendríamos que matarle ¿Qué haces aquí entonces? Nosotros lo descubrimos Por casualidad Dile que si quiere saberlo Si quieres saberlo Bueno, por un módico precio Yo por 10 millones de dólares Te lo digo Tanto dinero lo tengo Y aparte Yo con dinero Yo prefiero Jugar a otra cosa No sé En plan Fresco servicios En plan guardaespaldas O ¿Prostituto? Taxista Protección ¿Y prostituto también? No, eso no, caballero Pues una pena Porque mira que culito tengo Gimnasio 100% Estaría emprieto Mira mi hermano Como recoge María No para Como le gusta Como le gusta Para que luego Le pille la policía Y se la quite Tía Pues ya con la policía Bueno, Brastio Yo creo que vamos bien El dinero está en el opio Hay que esperar Que adentro un policía A ver Cero policía, tío Ahora hay menos que antes Ya Es que por eso estoy tan tranquilo ¿Sabes? Estoy hablando con Ángel Que dice Válgame cómo andas, Brast Válgame Recogiendo María Le he dicho que vamos a por María ¿Sabes? Yo iría a hacer las bolsitas ya, ¿eh? Uy Uy Cuidado, eh Ostras, eh Como pegas puñetazos, eh Mira, llevo 46, ¿vale? Bueno, serás tú, Jackie Chan Espera Voy a coger las 50 Ya que estoy Espera, este La avaricia rompe el saco No, es que llevo 46, tío Me quedan 4 Avaricioso ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? Brastel, ¿has escuchado eso? ¿Has escuchado eso, Brastel? ¿El qué? Una explosión Eh, se puede recolectar más, eh ¿Eh? Eh, he cogido 51 Claro, claro Si por poder puedes estar aquí todo el día Tú piensas que puedes recolectar todo el día aquí Pero con 50 Suficiente De María Que va a ser suficiente ¿Vamos, no? ¿Cómo te ha dejado la moto aquí, eh? Ha flipado, eh Ya ves, tú Ya ves ¿Qué? ¿Pero por qué he echado humo ahora, tío? No lo sé ¿Dónde habrá dejado este...? Ah, dice que le han incautado la moto O el coche O el vehículo No sé lo que ha dicho Este tío Dice me han incautado tal Vale, te pongo Te pongo Dónde tenemos que ir, eh Hay que ir a las calabanas Creo que son estas ¿No? No, no, no Son estas Olvida, olvida, olvida Son esas Ahí hay que hacer las bolsitas de María, ¿vale? Vale Y una vez tengamos las bolsitas de María ahí Se vende donde Franklin Que ya no me acuerdo ni dónde vive, eh También te digo Sí, yo sí Me acuerdo... Te digo el truco para acordarte Sí El lavadero De coche Vale, vale Vale, la primera vez que vamos a coger María Legalmente ilegal ¿Sabes? Y como no hay poli Pues tampoco nos pueden decir nada La verdad Así que muy bien, eh, ¿verdad, Estel? Genial Si no fuéramos echando humo con la moto Ya sería la hecha Sí, pero Por eso tú no te preocupes, Fargan Lo tengo todo pensado Ah, que tenemos un galaja aquí, eh, Bribón Claro, puto No hay ni Peter aquí, tú ¿Qué va a haber aquí? Ostras, aquí hay un tío Oye ¿Y este? Espérate, voy a quitarme la máscara, ¿no? ¿O no? No, sí No, no ¡Caballero! ¡Caballero! Hola, señor ¿Y este coche de dónde lo ha sacado usted? Señor Hola Este no se entera ni de papa, eh Señor Señor, despierte Señorito Señor, está dormido Despierte, por favor Despierte, caballero Caballero, usted despierte Despierte y salga del coche Que le vamos a secuestrar Salga del coche Salga del coche Le vamos a secuestrar Mira, Braster Este me está cansando ya, eh Caballero, salga del vehículo ahora mismo, ya ¿Está escuchando música o algo? Le están dando un temple aquí, tú Creo que le está acojonado, eh Le están dando un temple aquí ¿Fargan? ¿Qué? Vámonos, vámonos Este tío está AFK Caballero Salga del vehículo Fargan, que está AFK Tú ven, tú ven, Braster Ven ¿Ves esto que sale por aquí? ¿Ves esto que sale por delante? ¿Del coche? Sí, sí, sí Vale, pues sigue Vale, vale, espérate, espérate, espérate Sigue, sigue Vele dando soquecitos y yo le doy por aquí No, 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 no Si es para que no explote No, no, pero dale golpecitos con la moto Dale golpecitos con la moto Caballero Si usted no se despierta Se va a despertar de sopetón Las ruedas están pinchadas ya Tú, creí que lo habían matado Está echando humo, tío, pero no Déjalo, déjalo que te va a explotar en la cara No, tiene que salir fuego primero No, 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 no Hay veces que no, ¿eh? Ostras, Braster, ven, ven, ven Déjame la moto Déjame la moto Ah, no, 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 no Se me ocurre algo mejor No hay más coches por aquí, ¿no? Coño, Fargan ¿Qué? Claro, tío, si tenemos el este Madre mía ¡Caballero, despierte! Quieres de la máscara ahora ¿Qué ha pasado? Murió, ha muerto, abogado ¿Se ha muerto? Madre mía, qué inútil De verdad, es que Anda, que no poner el freno de mano en el coche De principiante De principiante No poner el freno de mano Se ha ido para atrás De verdad, ¿eh? Ya le vale, ya le vale Fargan, vente en la moto ¿No? Sí ¿Dejo el coche? No, pero sí, déjalo en... Ahí en... En eso Joder, ¿eh? Espera, espera Oye, me da un momentito que voy a la tienda de armas A ver si se vende otro tipo de cosas aquí Hombre, si me recoges ya voy contigo, ¿no? Ah, vale, vale Vale Vamos a ver A ver, ¿qué quieres comprar aquí? Seguro que tienen un montón de cosas No lo sé Tenemos que hacer un nuevo tatu, tío Un tatu de hermanos, tío Un tatu de hermanos, tío Los dos con el mismo tatu, ¿verdad? Claro, tío A ver qué tiene este tío Va a tener lo mismo de siempre, ¿verdad? Uf, no sé comprarme la linterna ¿La porra? ¿Me compro la porra? ¿Me compro la porra? ¿Son los 150? Me compro la porra Me compro la porra, yo también Cargador, y un cargador Que he gastado mucho ser el coche Mira Mira, mira qué porrón Y la que tengo en la mano también A ver, ¿qué tengo yo? Sube, vamos a por eso Recuerda, no me des en la moto, porfa No, no, no Que se buguea y vamos Dios me libre Que Dios me libre Déjame comprar, tengo que comprar croquetas para el perro Fargan, ¿la moto que se ha roto ya? Tira, tira para las croquetas, tira para las croquetas No, 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 no Que se me ha roto ya la moto Al final al tío este le hemos hecho un favor Porque va a aparecer en la ciudad Que estaba tomando el saco Para que luego digan que somos mala gente ¡850, tú! ¡Dios, qué robo! Y luego somos nosotros los ladrones, ¿eh? Venga, va Sube ¿Qué? Mierda Vale, voy a ver en esta, da igual Vale Espérate, espérate Me voy yo también en esa Es que esa también es para campo Esta es para campo Esta es para este territorio Voy a comprarle una... Voy a comprarles al... Esto no se ha visto Voy a coger la moto Como si no hubiera pasado Absolutamente nada Te han metido una hostia del... Eh, no Pensaba que se bajaba de la moto Porque iba súper ya frenado Pero no O sea, ha decidido tirarse a plancha A ver Voy a comprarle un poquito de agua Sí Pan Un poquito de pan Y le voy a comprar Para mi perrito lo mejor Croquetes Croquetes ¿10 dólares las croquetas? Anda que se muere de hambre, tío Las croquetas ya pueden ser caseras Y no congeladas, ¿eh? Tú, tú, tú Cómo tuerce la moto esta, ¿eh? Buceo corto, buceo corto, buceo largo ¿Qué cojones es esto? Eso es para bucear Eso lo podríamos probar, tío Ostras Pues sí, ¿eh? ¿Y grip? ¿Qué es grip? Lo voy a probar A ver No sé Has comprado un grip Por 500 dólares Un grip Un grip Lo tengo aquí ¿Qué es esto? Usar Claro, es que lo tengo en polaco No me he enterado de nada Blaster Voy a llamar a mi perro Y le voy a alimentar Que estoy Tiene que estar muerto de hambre Vale, fabricación en curso A ver, vamos a darle una croquetita a mi perrito Vamos a darle una croquetita Mira Vale, menos 5 de maría Más una bolsa de maría Vale, perfecto Mira cómo se come las croquetas el ratón ¿Qué ratón eres tú Que te comes todas las croquetitas, eh? ¿Qué ratón? Pues hala, tira para casa Vete para casa ya Te vayas para casa, ratón Dar una orden Vete para la caseta ¡Vamos! ¡Corre para la caseta! ¡Muy bien! Vale, tengo súper amaestrado al perro ya, eh Desde que le he dado la croqueta ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? ¿Voraste? ¿Dónde has ido? Pues aquí a procesar la marihuana A poner en bolsita Escucha, me está diciendo Me está diciendo un colega Que nos pongamos de correos Y no del Burger King Que del Burger King notan 700 Y de correos notan 1000 ¿Ah, sí? Joder, pues somos tontos, tío Pues luego cambiamos el trabajo Y nos vamos a correos Nos vamos a correros Vale, bolsa de María Y todo eso Ostras ¿Y este puente? Que ya lo ha puesto aquí ¿Este no estaba? Raster, me he caído otra vez, eh Creo que voy a morir en breve ¿En serio? Tío, no seas patán, eh Que no te puedo curar Y los MS no van a venir hasta aquí Pero si te teletransportan, ¿no? ¿Eres tú este que está llegando? Sí, ¿dónde estás? ¿Cuál era la casa? Esta ¿Cuál? Esta Esta Mira, te abro la puerta Ah, no, esta no es ¿Cuál era? Ah, esta, joder Te he abierto la puerta de un balazo Vale Yo ya he embolsado mi hierba ¿Toda? Sí Si era muy poquita Así que hemos hecho muy poco, Fargan Eh, 10 bolsas de María Y una de María Ostras Lo que pasa es que No, no, no No me la voy a fumar No me voy a fumar No te la fumes ¿Te la puedes fumar? Sí Fúbate una No ¿Por qué? ¿Que te haga efecto la marihuana? Que no, que no Que tengo que conducir ahora Y si me ven drogado Lo flipan Sí, bueno ¿De qué policía te va a ver drogado? Es verdad, también Es verdad Pero no, no Que luego tengo la La mierda de la visión esa Súper Súper rara Compra armarios pequeños La gente está comprando armas, eh, Braster Sí, sí, sí ¿Oyes los coyotes? ¿Oyes los coyotes? Sí ¿Tú escuchaste la canción de Coyote Dax? La de No rompas más Mi pobre cobro ¿No estás escuchando? ¿No estás escuchando paso? No Puede que sea la DEA, eh, Braster Cuidado Escucho pasos Eres tú, eres tú Que te estás moviendo No A ver Silencio Me pongo el arma Pero ponte la máscara Cuando hagas estas cosas También Vale, solo escucho los coyotes, eh Coyotes salvajes ¿Estás ya? No, Braster Esa es mi moto, jojoputa No, no, esta es la mía Esa es mi moto, desgraciado Esta es la tuya Ahí está Ahí está Te pincho la rueda, eh No, pues te la pinchas a ti Inútil, me has roto la moto Braster, no me la pinches Hostia, que no Hijoputa Que hay un hijoputa Inútil Que imbécil Vamos al garaje Vamos al garaje primero Me cago en tu puta madre Mira, mira, mira Mira, mira Mira, Braster, como voy Dios, mira, mira En tu puta madre Me voy a cagar Esto va mucho mejor Así Va más suelto Tú no te crees Que lleva la rueda adelante Todavía Habíamos pinchado la rueda Desgraciado Y por qué no tienes más, cabrón Ahora tenemos que ir a repararlo Esto ¿Dónde estaba el garaje? A tomar por culo A ver, espérate Voy a Voy a ver si hay algún garaje Por aquí ¡Un coche! ¡Señor! Lo necesitamos, eh A por él, a por él Ah, bueno Pero si se está escapando Escaparse de mi moto Escucha ¿Ves el símbolo de interrogación Ahí Adante? Sí, no sé lo que es Quítate la máscara Quítate la máscara Tengo un camión Quítate la máscara Para acá Ah, no Esto no es un camión, tú ¿Está por aquí el garaje? ¿Está por aquí el garaje? Sí, sí, sí Sigue recto Ay, qué hostia me voy a dar Ya, Blaster, creo que no tengo gasolina, eh Me ha saltado Me voy a quedar sin gasolina, eh, Blaster Vale, veo el garaje, eh Veo por aquí Creo que por aquí va mejor Por el césped va mejor Si no tienes ruedas Sí, sí, claro Agarra más Sí, sí Como tu mamá me la agarraba a mí Lo que es que Lo que voy a hacer es Campo a través un poco Puto ratón No me cojo más esta puta moto, eh Si es la leche Uy, sí 850 850 Reparadlo, eh La bromidad Vamos a coger la moto La moto grande Mira, mira el símbolo de interrogación ¿Dónde está? En el minimapa Me la han encautado, Blaster Me cago en la vida, tío Tengo que ir en coche, eh 850 Haz lo que quieras Móntate Móntate y vamos ya juntos ¿Te has caído? En tu puta madre me voy a cagar Tonto polla Si te tropezas es mi culpa Atate bien los cordones Voy para allá Me pongo el cinturón Conduce bien Por Dios, Fargan, eh Sí, Blaster El GPS, lo importante Para pillar la autopista Se nos ha escapado el tío ese, tío Se nos ha escapado el tío del coche, tío Y le podríamos haber cogido Creo que iba con un 4 latas De esto, tío ¿Me has puesto el GPS? Es esta ¡Eh! ¡A poner el Blaster! Este coche corre más ¿Pero quién es este tío? No tengo ni idea Pero este coche correrá más, ¿no? Ni puta idea Aquí está el club de moteros Le saco de la carretera, eh, Blaster Sí, pero si va a 5.7 ¡Pare su vehículo a la derecha! Te voy a reventar, Blaster Te voy a reventar ¡A derecha, 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 derecha! ¡Ay! ¡La madre! ¡Qué ratón! Derecha, 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 derecha Vamos, vamos Corre mucho, eh, ese coche, eh Hombre, claro Pero si es que los coches No merecen la pena comprarlos, casi A no ser que sea un buen pepinarro Yo después de esto Quiero comprarme un coche, eh Porque esto está la polla de ir siempre ¿Dónde estaba este tío? ¿Dónde está la? ¿Dónde habrá ido? Por la derecha, por la derecha, por la derecha ¡Derecha! ¡Joder! ¡Derecha! Que nos vamos Que nos estamos yendo Que nos estamos yendo por otro lado ¡Qué ratón, tío! Corre mucho ese coche, eh ¿Verdad este? Mira, 4,30 kilómetros De 5,64 por ese camino ¡Oh, y de gasolina, eh! Pues esa es otra Eh, 53, 54 53 Va a ir variando A 52 Tú dale Los mustangs estos consumen poco Sí, consumen poquísimo Los mustangs Super poco Los mustangs estos consumen poco, tío Los mustangs no consumen nada Se nos ha escapado el tío, tío A ese tío le teníamos que haber secuestrado, tío Tío, tío Ese le hubiéramos secuestrado y flipas ¿Cuántos? No lo sé Dale a Repag Uno 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 No podemos ir a por opio todavía No Pero lo del opio Me gustaría saber qué es ¿Otra multa? ¿Sabes? Es que no gano pa' multas Madre mía Menos más que conduces tú Ahora vas a conducir tú, eh Vale Yo me conozco los radares, por lo menos Y yo también ¿Me he puesto el cinturón? Oye, ¿tú sabes si el casino de aquí funciona o no? Yo creo que no Creo que no funciona ¿No? No Vale, vale Ha puesto en el garaje, ¿no? ¿Debraster? ¿A dónde me ha embarcado el este? No, no, no Tú sigue, sigue No he puesto el garaje ¿Para qué? ¿A dónde vamos? Coño A venderla Ah, es verdad Vendámosla, sí Antes de nada Cuidado, derecha, ras Ras Vendamos la María Que luego nos la quita la poli, tío Sí Ostras ¿Y este coche? Uy Está tuneado, eh Tiene pantallas, eh Está jugando al fornite, tío Pues espero que la otra vez vaya a cerrar el coche Vaya Vaya ¿Quieres echarte un fornite, Braster? Sí Pero vamos a venderla La gente se deja los coches abiertos, de verdad Que maleducados Mira, Fargan Tú te vienes para acá ¿Sí? Vale Te vienes para acá ¿Y por qué te llevas todos los contenedores por delante? No, yo no me llevo ningún contenedor, eh Puta rata Exactamente Muy buena, Braster ¿Te ha gustado mi técnica, magistral? Muy buena técnica Pues corre, vendamos A ver cuánto dinerito nos hemos sacado Y creo que te sacas más pasta si secuestras a gente, eh ¿Qué dices? A ver, vente incluso 1100 Llevo 1600 550 por cada bolsa 550 por bolsa O sea, por cada 5, 550 Sí ¡Eh, eh! ¡Coche! Braster, puede que venga gente, eh Escucho Escucho un gato, tío No tiene más bolsas Braster, Braster Creo que hay gente por aquí, eh Yo me sé un truco Subir por aquí ¿Cuánto has conseguido de dinero negro? 3300, oye, pues no está mal, 3300 dólares, eh ¿Qué dices? Si yo llevo 4900 Pero tú te has hinchado a coger bolsas 5,500 Puta rata Vale, no tengo más que vender Mira, me braster, el justiciero soy El búho justiciero Vale, vámonos Te llevo el coche Para que no te lo incauten, ¿vale? Vale Vamos al garaje Si nos pillan el dinero negro El dinero negro hay que lavarlo, eh Sí, tenemos que ir a lavarlo Es muy poquito Pero vamos a lavarlo Bueno, si yo sería lavarlo, ¿sabes? Pero vamos primero Vamos al garaje Recuérdate dónde era Moto abandonada Incidencia Moto abandonada en mitad de la carretera Creo que esa es la mía Sí, sí, creo que sí Creo que sí, Fargan No sé por qué Pero me da a mí la sensación De que sí Hombre, mira a esta Ángel aquí Señorito Ángel Buenas tardes Ángel Vamos a tener que tirarlo al mar Porque otro que está ausente Ay, válgame, válgame Ay, que no está Vale, está ballito demente Veo que el seguro El seguro del coche Va bien, ¿no? Válgame Espero usted que tenga Un buen seguro de vida, ¿eh? Que vamos a ir todos Quitando con usted ¿Vamos nosotros? Yo estaba contigo Yo estaba contigo En el momento en el que Te desapareció Válgame, sí ¿A por un aster? Válgame, ya, ya, hombre ¿Qué? No sé, no sé de qué Ángel, ¿qué te parece mi nuevo coche? Ay, válgame Mira qué equipamiento tiene Pantallas alante Pantallas en asientos traseros Ay, válgame Para los niños, ¿no? Para ver el Netflix Ay Y los vídeos de un tal Fargan Que no sé si los ves Válgame, sí, sí, sí Tengo mis cinco hijos Los ven todos Pero le darás dislike, ¿no? A esos vídeos de mierda Ay, sí, sí, sí Con mi segunda cuenta Le doy dislike Amigo, vale, vale Válgame, con un L Sí, sí, sí Escúchame, Ángel Tengo una pregunta para ti Tú que entiendes de coche Y te gustan y todo eso Quiero saber Un coche que pueda Estar bien Que corra Para poder escapar De la policía Y todo eso Que valga unos 150.000 Más o menos Válgame, nos vamos sin nada Válgame, te tendrías que Ahorrar un poquito más Hay uno que está muy bien de precio Y encima corre bastante ¿Cuál? Hay Ahora no ves el nombre Si vamos allí te lo enseño Y una cosa, Ángel Vale, vale Nosotros sabemos Sabemos dónde conseguir el opio El opio Pero no hay policía suficiente Para cogerlo Eso da más dinero Que la María Que el negocio de la marihuana Ay, válgame Sí, sí, sí Encima contra más policía Hay que más dinero Te dan por él Válgame Hostia ¿Y tú has conseguido Alguna de opio, Ángel? Válgame Estás hablando con el gitano ¿Qué te crees? Ay, mal Perdona usted Valgame Consigui opio, lsd, meta Valgame, coca ¿Has conseguido...? ¿Alfetataxis? Es que cuando escucho Alfetataxis Hablar a tu personaje Me he puesto las bollas, tío ¿Y qué es lo mejor Para ganar dinerito, tío? Ah, otra cosa, Ángel Otra cosa A ver, un momento Lo de... Si podemos... A ver Si nosotros vamos Nosotros podemos Secuestrar A ver, explícaselo Nosotros podemos... Joder, no puedo hablar Nosotros podemos Secuestrar gente Valgame Si te está cortando La... Si, si, si Nosotros podemos Secuestrar gente Ven, ven No, 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 no Ven, ven, ven Valgame Aquí, aquí es que no me fío A ver, una cosa ¿Nosotros? ¿Quieres un pistolín? Eh, no No Eh, Ángel Nosotros podemos Secuestrar Valgame Pues claro que podéis Secuestrar Pero... Pero como, por ejemplo Podemos hacer Para exposarlos Y quitarlos Y registrarlos Valgame Registrarlo no podéis Pero con esto Ponéis un músculo Valgame Valgame Y ponéis que lo había atado Y él ya debería Seguir el error Ah, vale, vale Y nos... ¿Y le podemos robar el dinero? Valgame No Te lo tendría que dar él Y entonces ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué sirve Secuestrar a una persona? Eh... ¿Cómo? Para sí Secuestrar a una persona ¿Para qué sirve? Si no podemos Robarle el dinero A ver Valgame Levanta las manos Un momento Valgame No, no, no Ya sé lo que tú quieres decir No funciona, ¿no? No, no, no está No está No está No está puesto Vale, vale, no está Vale, vale Valgame A ver, sirve para tenerlo de reen Para un atraco ¿Para qué va a servir? ¿Y podemos pedir alguna recompensa Por él a la policía? Valgame Pues sí Lo segundo que queráis De huir Cuidado ¿Has visto que han entrado ¿Has visto que han entrado A Fargan? Que lo voy a pedir Protigretón ¿No será el Abel? No lo sé No sé cómo se llama El Abel Bueno, pero Pero si Si conseguí entrar En una mafia de esas Valgame Podría ser todo eso Robarle Estos sal Ah, vale, vale, vale Perfecto Vale Valgame Solo falta que os reflute Vale, vale, vale No sé ¿No podemos decirlo? Claro No podemos Vale, vale Ángel No, no, no Es que no sabíamos Si podíamos secuestrar Pero claro No podemos No puedes pedir rescate A policía A no ser que haya ¿Cuántos policías? Por ejemplo Creo que son Valgame Cuatro Por ahí Uy Cuatro Y lo del opio Y todo eso Se hace con dos ¿No? Valgame Y sí Creo que son Con dos o tres No, ponía dos Vale Creo que ponía dos Sí ¿Dónde ponía dos? En las reglas Lo ponía Sí Ah, va, va Claro Cuando tú le empezaba A recolectar Te ponía No No puedes Porque hay uno De dos policías Valgame Bueno Ya lo sabéis Entonces ¿Para qué me preguntas Si ya lo sabéis? Era para ver Si lo sabías Se le ha ido a la mente Ángel No, tío Se ha caído Se ha caído el server Se ha caído el server Sí No, tío No, no 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 Gracias.